Controles en el exterior, pero sobre todo nos parece importante también en el interior, en aquellos ámbitos en los que todos somos conocedores, que es donde se puede estar dando el mayor riesgo de contagio, que es en lo que tiene que ver con el ámbito privado. Desde el viernes habrá controles aleatorios en los accesos a Logroño y Arnedo para comprobar que se cumple el confinamiento, pero sobre todo se pondrá el foco en el interior de las ciudades, en las reuniones privadas. ¿Qué tal señoras, señores? Muy buenas. Llamada de nuevo a la responsabilidad porque no puede haber un policía detrás de cada ciudadano. Todos debemos ajustarnos a las restricciones horarias y valga este ejemplo que hoy ha puesto el alcalde de la capital. A las 10 de la noche la gente tiene que estar en casa, por lo tanto, si tiene que ir a comprar, tendrá que ir a comprar y al finalizar su compra a las 10 menos cuarto, 10 menos 20. Es fundamental tener esto claro. A las 10 habrá que estar ya en casa, no de camino, salvo causas justificadas. Esa es la hora del toque de queda desde el viernes. De momento, como saben, hoy y mañana todavía a las 11 de la noche. Y el Consejo de Gobierno ha aprobado estas nuevas restricciones que tienen un objetivo claro, doblegar la curva de contagios. Esperamos que estas medidas supongan un fuerte frenazo a la curva de contagios y, consecuentemente, un descenso de la presión hospitalaria. Con este fin, Salud también destinará más de 2 millones y medio de euros para la adquisición de 200.000 pruebas para detectar positivos y así contener la expansión del virus. Es que la pandemia sigue estirando su dramático rastro en la comunidad. La Rioja ha alcanzado en esta jornada el récord de ocupación en la UCI durante esta segunda ola. 25 son los pacientes que se encuentran en estado crítico, tres más que ayer. En Logroño se han completado ya los pasos administrativos para el solar de maristas. Hemos avanzado de forma importante en los temas que pueden mejorar las zonas públicas de la actuación, pero debemos ser prudentes respecto a la edificación de viviendas o a la rehabilitación del edificio principal del antiguo colegio, que está en manos de la iniciativa privada. Termina así, 13 años después de la marcha del colegio, el proceso que le permitirá al Ayuntamiento hacerse con el pabellón deportivo y a la iniciativa privada levantar las viviendas. Ahora bien, la promotora tiene un plazo de tres años para solicitar la licencia. En deportes, la Unión Deportiva Logroñés juega esta noche en el Carlos Zartiere de Oviedo. Novena jornada de liga y los riojanos visitan a un rival que al igual que ellos ocupa plazas de descenso. Sergio Rodríguez ha viajado con todo, salvo con Miño, Junay y Medina, que siguen recuperándose. Hoy se esperan rotaciones y también el debut del polaco Bogus. La temporada acaba de empezar y queda mucho partido por delante y que a estas alturas no podemos hablar ni de finales ni de urgencias. Aunque sí que es cierto que necesitamos sumar puntos cuanto antes porque eso nos hará afrontar todo con más tranquilidad, con más convicción. Esperamos que estas medidas supongan un fuerte frenazo a la curva de contagios y consecuentemente un descenso de la presión hospitalaria. Las nuevas medidas aprobadas hoy en el Consejo de Gobierno van destinadas a eso, a frenar la curva de contagios. Toque de queda, confinamiento de Logroño y Arnedo y de su hostelería. Una hostelería que podrá mantener el servicio de comida a domicilio tanto para recoger como para llevar. Lo que puedan hacer las personas es tomar, hacer el pedido y llevarlo a su casa o llevárselo a casa y allí consumirlo. Lo que no se podrá en ningún caso es consumirlo dentro del entorno del restaurante o de la hostelería. Era una de las dudas generadas tras anunciar las nuevas restricciones adoptadas en La Rioja. Medidas que van destinadas a frenar la curva de contagios. Por ello, Salud destinará más de dos millones y medio de euros para el diagnóstico del COVID. La detección precoz de los casos ha sido y es uno de los ejes principales de nuestra estrategia para poder contener la pandemia en nuestra comunidad. Esta inversión permitirá realizar más de 200.000 pruebas tanto PCR como de antígenos con el objetivo de frenar la expansión del virus. En los próximos meses nos va a permitir realizar 119.113 PCR y 84.000 pruebas de antígenos. En total hacen más de 200.000 pruebas para detectar el COVID-19. Salud también destinará más de dos millones de euros para el servicio de teleasistencia con el objetivo de priorizar la atención a las personas mayores. Es un servicio que va destinado a incrementar la atención de personas mayores evitando ingresos en residencias que serían el último recurso ante una situación de dependencia severa. Porque como les hemos contado, las cifras de la pandemia en la comunidad no dan respiro. La UCI vuelve a incrementar su número de camas ocupadas. 25 son los enfermos críticos ingresados por COVID, tres más que ayer. Además, ya hay cerca de 12.500 personas en cuarentena. Mientras que la situación en las residencias se mantiene estable con 40 positivos entre los usuarios. Los que bajan ligeramente son los casos activos. Y fíjense porque desde el viernes habrá controles aleatorios en los accesos a Logroño, pero sobre todo se pondrá el énfasis en las reuniones privadas, el mayor foco de contagio. Policía nacional y local se van a coordinar a diario para comprobar que se cumple el confinamiento y las medidas restrictivas. En cierta medida parecido al mes de marzo, pero no con esa intensidad. Y la gente irá viendo controles, no solamente en el perímetro, sino también dentro de la ciudad, en esas concentraciones de personas en determinados puntos de la ciudad, o incluso en lugares privados. Ahí es donde se va a hacer especial énfasis. Controles aleatorios en los accesos y en el interior de Logroño, sobre todo los fines de semana y en las reuniones privadas, el mayor foco de contagio. Ante el cierre este viernes de la capital, llamada de nuevo a la responsabilidad. No sé si hablar de una relajación, es una minoría que está desde el principio y contra la que vamos a seguir trabajando para proteger a esa mayoría responsable. No puede haber un policía detrás de cada vecino, sino que cada vecino tiene que asumir que cuidarse significa cuidar al resto. Todos debemos ajustarnos a las restricciones horarias, con el adelanto del toque de queda a las 10. Valga como ejemplo este que hoy ha puesto el alcalde. A las 10 de la noche la gente tiene que estar en casa, por lo tanto, si tiene que ir a comprar, tendrá que ir a comprar, y al finalizar su compra a las 10 menos cuarto, 10 menos 20. En cuanto a la vigilancia perimetral, no habrá un dispositivo específico, pero la coordinación entre Policía Nacional y local será a diario. Y no vuelva, ¿de acuerdo? Porque la próxima vez le vamos a sancionar. Habrá también controles aleatorios en los autobuses que conectan Logroño con los pueblos del entorno. Necesito, por favor, la documentación de todos y el motivo por el desplazamiento, ¿de acuerdo? Y se ajustará los horarios al toque de queda. Logroño se prepara para cerrar sus accesos y Arnedo también. Desde este viernes no se podrá entrar ni salir de la capital del calzado, salvo para contadas excepciones, unas medidas restrictivas que, como en Logroño, también incluyen el cierre de la hostelería. Pues me quedé en estado solo, me quedé mal. ¿No te lo esperabas? No, no me lo esperaba porque realmente vivir de esto y, hombre, que te cierren una semana, 15 días, pero un mes, yo pienso que es exagerado, pienso. Bueno, como un jarro de agua fría, aunque nos lo esperábamos de una manera u otra, pero no nos esperábamos tanto como un mes cerrados y con un toque de queda a las 10 de la noche. Un estado de ánimo, un descontento que también se ha dejado sentir en Logroño. Los hosteleros se han manifestado en el entorno de la fuente de Murrieta para dejar claro su malestar por el cierre de sus negocios durante un mes. Protesta que también han llevado a cabo frente a la sede del Parlamento y que ha obligado al despliegue de efectivos de las fuerzas de seguridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro sumario, vía libre al proyecto en el antiguo Solar de Maristas. La parte administrativa ha concluido con el convenio entre el Ayuntamiento y la propiedad de la parcela para su transformación. Ahora el consistorio será titular del pabellón deportivo y tendrá que rehabilitarlo. Costará, eso sí, ver alguna edificación, ya que la promotora tiene un plazo de tres años para solicitar la licencia. Trece años después de la marcha del colegio, por fin se han completado los pasos administrativos para poder empezar a construir aquí, en el antiguo Solar de Maristas. Hemos avanzado de forma importante en los temas que pueden mejorar las zonas públicas de la actuación, pero debemos ser prudentes respecto a la edificación de viviendas o a la rehabilitación del edificio principal del antiguo colegio, que está en manos de la iniciativa privada. Y es que la situación por la pandemia hace que el equipo de gobierno contenga su entusiasmo, más teniendo en cuenta que la promotora tiene un plazo de tres años para solicitar la licencia. En cuanto a la plaza pública que se creará, la previsión es también a largo plazo. También está redactado el proyecto de urbanización para la plaza pública que se realizará en la calle Ciraco Garrido. Según el convenio, la ejecución de dicha plaza se realizará antes de un año desde la aprobación de dicho proyecto de urbanización, por lo que la previsión es que esté ejecutada antes de finales de 2022. El Ayuntamiento de Logroño está valorando, por otra parte, que hacer con el pabellón deportivo, que próximamente será de titularidad municipal. Dependiendo del grado de rehabilitación al que podamos acceder, hay que renovar toda la cubierta, que además tiene amianto, y este tipo de cuestiones puede ser una obra costosa cercana al millón de euros. El objetivo después de tantos retrasos es devolver la actividad y la vida a esta zona de la ciudad. Amaneces antes que el sol, y conviertes la tierra en frutos, y creas la lluvia, y superas plagas y tormentas, y peleas contra viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro más que un seguro. Seguimos en Logroño para contarles que el Mercado de las Flores de Todos los Santos se va a celebrar desde mañana y hasta el domingo en la Plaza Joaquín Elizalde. A pesar de las circunstancias por la pandemia, siete establecimientos se darán cita en este mercado que va a ofrecer todas las garantías de seguridad a los compradores. Esta iniciativa se realiza gracias al convenio de colaboración que mantienen el Ayuntamiento y la Asociación de Floristas desde hace ocho años. En esta ocasión, el horario será de ocho de la mañana a ocho de la tarde, salvo el domingo, el propio día uno, que será de ocho a dos. Y les contamos ahora un curioso robo. La policía local de Logroño detuvo a un hombre por la sustracción de un camión de la limpieza cuando estaba en un taller mecánico de Yahweh. El vehículo fue interceptado por los agentes al lado de la Casa de las Ciencias y al ser preguntado, el hombre indicó que lo necesitaba para un recado y que al verlo abierto y en marcha, lo había cogido prestado. En fin, a pesar del coronavirus, los amigos de lo ajeno continúan haciendo de las suyas. Fíjense, en Arnedillo, tres hombres de entre 38 y 42 años entraron en el balneario y amenazaron a la empleada con un objeto punzante para que les entregara el dinero de la caja registradora. Varios vecinos llamaron a la Guardia Civil para alertarles del intento de atraco, facilitándoles las características físicas de los asaltantes naturales de Armenia y los datos del vehículo en el que se dieron a la fuga. Entonces los agentes procedieron a cerrar las vías de entrada y salida a la localidad y a los 15 minutos los autores de los hechos eran detenidos y trasladados al puesto de Arnedo. Gracias por ver el video. ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Cuarto partido de liga en apenas 10 días y hoy a la Unión Deportiva Logroñés le toca visitar Oviedo, turno para ir al Carlos Tartiere. Los riojanos que vienen de perder en casa ante el Lugo por 2-3 confían en recuperar las buenas sensaciones y poder traerse así a Logroño una victoria que les daría moral y tres puntos importantes para salir de la zona de descenso. Para el encuentro de hoy se esperan rotaciones, Bogus va convocado y podría debutar. También ha viajado Roberto Santamaría que ya fue titular el sábado pasado en el partido en Las Gaunas. Sergio Rodríguez es consciente de que los suyos necesitan puntos pero no tilda el partido de esta noche ante el Oviedo como una final. El técnico blanquirrojo pide controlar la urgencia por ganar ya que la temporada, dice, acaba de comenzar. Hombre, cuando estás con los puntos que estamos y en la situación clasificatoria que estamos siempre hay urgencia por ganar porque quieres salir de ahí lo antes posible. Pero sí que es cierto que hay que controlar ese estado de urgencia porque muchas veces te puede llevar a cometer errores, a tener más prisas, a miedos y bueno, también tenemos que entender o hacer ver que la temporada acaba de empezar y queda mucho partido por delante y que a estas alturas no podemos hablar ni de finales ni de urgencias. Aunque sí que es cierto que necesitamos sumar puntos cuanto antes porque eso nos hará afrontar todo con más tranquilidad, con más convicción. El Oviedo también llega al partido de esta noche con la necesidad de ganar ya que se encuentra junto con los riojanos en los puestos de descenso con tan solo un triunfo el que lograron en la quinta jornada y en el derbi ante el Sporting los de Ziganda no están protagonizando el inicio de temporada esperado. Suman siete puntos en ocho partidos y están inmersos en un bache de dudas y malos resultados que esperan superar hoy ganando al bloque de Logroño. Tras la revolución en el último partido ante el Leganés en el que Ziganda introdujo hasta diez cambios esta noche el técnico volverá a dar minutos a los más habituales. Los Carballones jugarán con dos puntas. Novena jornada de liga y duelo esta noche en el Carlos Tartier entre dos equipos que necesitan ganar para salir cuanto antes de la zona de descenso. Los riojanos han viajado a Viedo sin Rubén Miño, sin Unai Medina y sin Álvaro Arnedo. Los dos primeros se recuperan de sendas lesiones y Arnedo se vuelve a quedar fuera por decisión técnica. Riojanos y Carballones llevan trayectorias similares. Los dos están en descenso ya que ambos han ganado solo un partido pero los de Ziganda suman siete puntos y los de Logroño cinco. Un equipo, el asturiano, al que las cosas de momento no le están saliendo y eso que tiene buenos jugadores. Entre ellos, el que fuera del Calahorra, Samuel Oveng. Bueno, es un equipo con muy buenas individualidades, un equipo que también como nosotros está rotando esta semana, si eso quiere decir, porque tiene posibilidad de plantilla. Y sí que es cierto que hasta el día de hoy pues tampoco está obteniendo los resultados esperados, lo está pasando un poquito como a nosotros. Sergio no se fía del Oviedo y Ziganda no se fía de la Unión Deportiva Logroñés. Un recién ascendido, dice el Cuco, que juega muy bien. Y el Logroñés pues está teniendo también partidos con buen juego, tienen un... La verdad que es bonito de verles porque juegan bien, juegan bien estructurados, juegan abiertos, pero bueno, les está costando, igual como a nosotros, les está costando acertar, les está costando mucho hacer gol y entonces eso pues te lleva a que poco a poco cualquier error, cualquier acierto del contrario te hace que se te ponga muy coste arriba a los partidos. El partido en el Carlos Tarciere arranca esta noche a las nueve y media. Y hoy miércoles el Campus Promete juega en Canarias. A partir de las nueve de la noche el equipo riojano se mide al quinto clasificado, al Ciudad de la Laguna, un bloque que con cinco victorias en siete partidos está siendo una de las grandes sorpresas de la temporada por su gran rendimiento. Las de Logroño llegan al duelo de hoy después de perder ante Zaragoza en casa y su objetivo es el de ganar, sumar su cuarto triunfo del curso y ubicarse en la zona templada de la clasificación. En Hoyón, Trujala Almazara, recogida y molienta de aceituna, elaboración y venta del mejor aceite de oliva virgen extra. Abierto para todos los agricultores riojanos. Y mañana será el último día de las décimas jornadas de futuro en español que este año se celebra bajo el lema El idioma que nos une. A partir de las diez y media de la mañana se van a celebrar dos mesas redondas en las que varios ponentes hablarán de inteligencia artificial y educación en español para reflexionar sobre los avances en la materia y el impacto de esta tecnología en la sociedad. El broche final de estas jornadas lo pondrá la presentación del libro El mito del algoritmo que tendrá lugar en la biblioteca Rafael Azcona mañana a las siete de la tarde y que busca dar respuestas a muchas de las preguntas que surgen acerca del alcance de la inteligencia artificial. Así terminamos el relato de la actualidad riojana en este miércoles 28 de octubre. Cuídense, sean responsables y sigan en la compañía de TVR. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!